hola amigos de canal nicaragüense como están aquí en un nuevo vídeo desde el aeropuerto internacional augusto césar sandino este vídeo lo pidieron muchos suscriptores consultándonos si se están realizando vuelos de eeuu a nicaragua y claro que si ustedes pueden verificarlo en vídeo anteriores y si mucha gente está viniendo a nicaragua muchos a visitar a su familia porque si muchos nicaragüenses trabajan en el exterior del país así es que pueden verificar con la aerolínea que se llama avianca es la que está realizando vuelos semanales a managua así es que todos aquellos nicaragüenses que quieran venir a nicaragua a visitar a su familia en esas vacaciones que tienen programadas pueden hacerlo y esta es la pista panamericana norte y a la izquierda tenemos lo que es la aduana de nicaragua esta es una de las pistas que es más concurrida por todo lo que es transporte liviano transporte pesado que viene del norte de tipitapa de matagalpa de jinotega la dalia toda esta gente que viene con transporte pesado viene a dejar mercadería o ganado a nicaragua así es que de canal nicaragüense te traemos los mejores vídeos aquí complacemos en su canal nicaragüense a todos los suscriptores no sólo grabamos los residenciales bonitos las colonias grabamos todos los lugares y cuando podemos salimos fuera de managua esta pista ya la hemos grabado otras veces pero queremos decirle a todos aquellos que no han consultado cuáles son los hoteles que están cerca del aeropuerto internacional a gusto césar sandino bueno uno de los hoteles que está más cerca del aeropuerto es el hotel camino real uno de los mejores hoteles de nicaragua de managua está muy cerca y ahorita mismo lo vamos a pasar y se lo recomendamos en su canal nicaragüense aquí va a encontrar un excelente ambiente y un excelente lugar donde pueda hospedarse desde su canal nicaragüense está viendo las mejores imágenes y vídeos de nicaragua tenemos un clima excelente para grabar el día de hoy se ha esparcido la lluvia se y tenemos un clima excelente para mostrarle un poco como está managua y ahí tenemos a la derecha lo que es el hotel camino real este hotel es uno de los hoteles más antiguos del país y donde usted puede pasar un momento tranquilo agradable si está planificando sus vacaciones y anda buscando un hotel cerca del aeropuerto le recomendamos este lindo hotel mire qué hermoso es enorme bien grande con cálidas habitaciones muy bonitos se los recomiendo tiene un excelente restaurante donde pueden comer todo tipo de comida dentro de las cuales también están las comidas típicas nicaragüenses que no pueden faltar en ningún hotel de esto y a la derecha tenemos la colonia unidad de propósito que también se la grabamos en vídeos anteriores en su canal nicaragüense así es que si quieren ver el vídeo de esta colonia les recomiendo ir al canal y ver los vídeos anteriores que hemos realizado con mucho esmero con mucho cariño para todos ustedes que siguen nuestro canal muchas gracias desde ya a todos aquellos suscriptores que nos han compartido nuestros vídeos yo le doy gracias a toda aquella gente tremenda que siempre nos dicen que nuestros vídeos les gustan a la derecha tenemos donde va saliendo el bus lo que es el residencial las mercedes también otro hermoso residencial que es uno de los más antiguos de managua que tenemos vídeos también en nuestro canal si quieren ver este residencial te recomiendo que vayas a la sección de vídeo de nuestro canal y busque residencial las mercedes también tenemos el barrio las américa 2 porque muchos suscriptores nos han pedido también los barrios y tenemos ese vídeo guardado ahí en nuestro canal así es que si quieren ver ese vídeo te recomiendo que visites la sección de vídeos anteriores que hemos hecho a esto y estamos llegando aquí esta sección o esta parte de managua se le llama la subasta también una de las zonas muy concurridas por los nicaragüenses ya sea la gente que al lado izquierdo toma los buses para ir a tipitapa para ir a matagalpa para ir a jinoteca todos esos lugares porque porque aquí se vienen a parquear los buses que vienen del mercado el mayoreo uno de los mejores mercados de managua el mayoreo muy bonito bien ordenado y bien limpio también a la derecha hay bastantes secciones o ventas de camas de catre si usted anda buscando un catre para esas vacaciones que quiere darse quiere regalárselo algún familiar algún colchón también aquí venden en esta parte que acabamos de pasar excelentes catres y colchones para que se venga a cotizar muchos saludos a toda esa gente de estados unidos canadá y vamos pasando en este momento por la cativo uno de los puntos de referencia también muy concurrido en managua este es en pendiente de los nuevos vídeos que vamos a hacer de este sector porque traemos nuevos vídeos nuevas grabaciones y queremos que ustedes estén al tanto con nuestro canal a aquellas personas que están viendo este video en este momento le voy a pedir que lo compartan con todos sus familiares que lo compartan con todos sus amigos que tienen las redes sociales o por whatsapp de esa manera vas a estar apoyando nuestro canal ya saben amigos de su canal nicaragüense comentarnos y dejarnos su like aquí estamos pasando el barrio muy famoso en managua como es el barrio hubo chávez desde su canal nicaragüense está bien despejada las vías hay veces que cuando pasamos por este sector está bastante concurrido dependiendo la hora que vengamos si estamos queriendo accesar a esta carretera norte a eso de las 5 o 6 de la tarde es bastante transitada así es que debemos de buscar los horarios que son más libres para transitar en esta pista hemos grabado también el residencia de las colinas que nos pidieron muchos suscriptores y la tenemos en nuestro canal ese residencia de las colinas muy lindo bien hermoso los altos de santo domingo también los tenemos y las rutas que transitan por este sector de la pista panamericana conocida así con el nombre de pista panamericana norte la ruta 114 la ruta 266 que va hasta el mercado oriental la ruta 170 todas estas rutas pasan por todo lo que es la pista panamericana norte también la ruta 114 transita por todo este sector hasta el mercado oriental empiecen a compartir por favor este enlace este vídeo con sus amigos para que sean más los que estemos viendo ahorita en vivo este vídeo porque este es un vídeo en vivo el que estamos lanzando en este momento siempre nuestros vídeos cuando los lanzamos son vídeos en vivo usted puede dejar sus comentarios su apoyo a su canal nicaragüense por medio de los superchap recuerden que de esa manera también nos pueden apoyar nuestro canal a la izquierda si ustedes toman esos semáforos y doblan a la izquierda van a llegar hasta la colonia Miguel Gutiérrez y ya nosotros tenemos grabado ese sector de la Miguel Gutiérrez tenemos muchos sectores de Managua que ya hemos ido grabando poco a poco gracias a esos suscriptores que siempre nos están pidiendo nuevos vídeos también tenemos a la izquierda el barrio Carlos Mar que también hay bastantes vídeos de ese sector en nuestro canal y a la derecha lo que es el barrio La Primavera tenemos el vídeo del barrio La Primavera así que busquen que el que busca haya esos excelentes vídeos en nuestro canal y vamos a llegar al paso desnivel de carretera norte o portezuelo un excelente paso desnivel que ha logrado que esta pista bastante se descongestione en lo que son la hora pico bastante gente transita por este sector yo se los digo y ustedes han visto vídeos que hemos grabado de noche aquellos que nos han pedido bastantes vídeos de este sector hemos grabado de noche porque también nos han pedido vídeos a esa hora de la tarde como a las 7 de la noche y hemos viajado hasta el aeropuerto Augusto César Sandino y pueden ver el tráfico a esa hora de la noche miren que bonito este paso desnivel como está el cielo de repente se pone nublado porque así ha estado el clima a veces se pone bien claro y a veces está bien nublado porque estamos pasando la temporada de invierno en Nicaragua y siempre cae su lluvia al finalizar las últimas semanas de invierno y vamos a llegar a lo que es la plaza 3F ubicada en carretera norte y aquí ya va a finalizar nuestro vídeo yo te agradezco que si lo has visto que lo compartas con toda tu gente con toda tu familia con todos tus amigos en las redes sociales aquí les voy a indicar en un lugar al lado izquierdo de la carretera hay un rico vigorón y chancho con yuca o mixto como ustedes lo prefieran aquí está en la plaza 3F aquí a la derecha exactamente donde vamos pasando y frente a las 3F aquí se pone una señora y pueden ver al lado izquierdo a vender un rico vigorón que se los recomiendo que vengan a comprar aquí en carretera norte bueno amigos del canal nicaragüense espero que te haya gustado este vídeo y lo compartas con toda tu familia por todos los medios que tengas muchas gracias y te espero en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense ¡Gracias!